...esenciales que se han considerado a través del tiempo, que son necesarios para poner en un altar de una promesa de reyes. Lo que pasa, señoras y señores, es que la promesa que yo estoy pagando aquí no es precisamente una promesa de reyes, sino que es una promesa al rey Melchor. ¿Bien? Y eso pues lo voy a estar compartiendo. Pues si se me olvida, porque a veces se me olvida. Yo estoy más nervioso que usted no se imagina cómo yo estoy de tembloroso ahora. Esto es un rosario de Camandula. Bueno, entonces, en este momento, uno, dos, tres, probando, estamos comenzando una presentación que podría titularse La historia puertorriqueña del rey Melchor. ¿Por qué yo estoy preocupado y nervioso con esta preocupación? Yo he hecho presentaciones un montón de veces, pero siempre es como la primera vez. ¿Por qué uno se preocupa? Porque uno quiere comunicarse. Y eso yo lo noto en las caras de ustedes y en los gestos de ustedes. Pero hay una razón adicional. Y es que el tema de esta tarde, una historia puertorriqueña del rey Melchor, tiene su centro, su origen y su punto de referencia en el pueblo de hormigueros y la mayoría de la gente no lo sabe. De hecho, si yo fuera un maestro y le asignara a ustedes, si fueran mis estudiantes adultos, o le asignara a los niños de ustedes, que para mañana me traigan información sobre la tradición del rey Melchor, prácticamente nadie podría hacer esa asignación porque nuestros investigadores e investigadoras no han atendido ese tema. Y sin embargo, lo que yo quiero decir y tratar de compartir con ustedes hoy es que el pueblo puertorriqueño se ha estado contando esa historia por más de 400 años a través de su música y a través de su artesanía porque este pueblo durante esos tiempos pues la mayoría no podía leer y escribir. Así es que podemos decir que yo voy a tratar aquí de leer artesanía y en ese sentido aunque yo soy el que estoy hablando yo voy a estar hablando a nombre de un pueblo de 400 y pico de años. ¿Está bien? Estaba por el año 1992 yo estaba metido en el salón de ensayo de los primeros a 23 abajo con quien he trabajado tanto tiempo escribiendo un trabajo que se titulaba Crónica de Melchor el único negro que siguió siendo rey y donde yo estaba hablando eso no es el verdadero origen de la historia que yo quiero contar porque lo que pasa es que en esa misma capilla había y todavía está aunque yo no sé dónde lo han puesto un cuadro una pintura de la adoración de los reyes magos o sea del pesebre ¿estamos? y en esa pintura aparecía la virgen y San José y el nene aparecían dos reyes arrodillados adorando y atrás estaba un rey negro vestido de blanco y colorado pero la gente en esa época no miraba como nosotros miramos nosotros le llamaríamos a eso perspectiva ¿no? o sea el que está aquí si hay uno aquí y hay uno aquí el que está aquí está detrás de yo pero la gente no lo veía así ¿qué fue lo que la gente vio? que Melchor estaba en el medio y que tenía ropa blanca y colorada y para acabar la cosa también de completarse esa pintura tenía la estrella de Belén allá trepa en el cielo y la estrella estaba derramando una luz que venía derechita para la cabeza de Melchor ¿bien? así es que cuando los talladores puertorriqueños empezaron a tallar reyes magos y otros santos porque no tenían imágenes hechas en España ni tenían estampas ni otras ilustraciones lo que hicieron fue añadir otro detalle a este asunto y es el siguiente los reyes magos que le interesaban a los puertorriqueños y a los talladores eran reyes magos en viaje no en adoración ¿bien? porque esa misma gente estaban en viaje constante para llegar a los hormigueros ¿y cómo llegaban a los hormigueros? ¿montados en qué? pues por eso los reyes magos tenían que tener caballos que por el camello ¿cómo usted se imagina a alguien bajando el camello de ayuda para un higueros? pues eran a caballo y entonces surge una representación clásica clásica quiero decir que es la tradicionalmente puertorriqueña representación de los reyes magos en talla de palo ¿bien? son tres reyes hay uno negro que nosotros llamamos mechón donde quieran el mundo le dicen baltasar y nosotros no y él va vestido de colorado y blanco acuérdense del cuadro de estar en el medio y tiene caballo blanco que es el caballo de la distinción y el lujo ¿bien? esa imagen fue la que predominó en la historia del culto a los santos porque lo que pasa es lo siguiente señor que este estos reyes a caballo ¿bien? representaban un pueblo que hace cuatrocientos años se componía escúchame Boricua de una mayoría de población de piel oscura ¿está bien? muchos de ellos esclavos dominados por gente blanca y si no eran esclavos como quiera eran discriminados y explotados por gente blanca así es que ya usted ve lo que los reyes estaban diciendo el negro está montado sobre el blanco el negro es más importante que el blanco el negro es nuestro favorito el que está cerca de nuestro corazón y hasta el día de hoy Melchor es el rey más simpático más generoso y más buena gente de todos esta versión que es contemporánea le añade a la vez que mantiene la tradición ¿verdad? le añade ¿cómo le añade? bueno los convierten pleneros ¿bien? ¿y qué pasa si los reyes magos son pleneros? pues ¿quién va a ser el rey quintero? pues es más que nosotros queremos y si usted estuviera al lado mío se daría cuenta de que me echó el balante ¿y sabe por qué me echó el balante? porque la escuchen porque le estoy añadiendo a la historia ¿se acuerdan que le hablé del cuadro de la pintura y le dije que la estrella de Belén estaba en el cielo y la luz bajaba hacia Melchor o sea Melchor era el que guiaba a los demás siguiendo su relación especial con la estrella y por eso hay leyendas de que cuando iban para Belén la estrella se desaparecía y si Gaspar cesaba la estrella no le hacía caso y si Baltasar pedía la estrella no le hacía caso y solamente si Melchor conversaba con la estrella ella volvía a aparecer tenemos esos puntos claros porque esa es la base de todo este asunto pero yo le voy a hacer entonces un resumencito está bien me lo permiten el caballo blanco es el caballo blanco es el caballo blanco es el mejor el caballo blanco es el caballo blanco es el caballo blanco es el caballo blanco es el mejor el caballo blanco es el de medio va a llegar siempre medio de los tres el caballo blanco es el mejor el caballo blanco es, el caballo blanco es, el caballo blanco es, todo el caballo blanco es. Es muy blanca y colora, no pa' qué se va a poner, el caballo blanco es, del metro, El caballo blanco es, el caballo blanco es, el caballo blanco es el mejor, el caballo blanco es. El mejor puede conversar con la estrella de Belén, el caballo blanco es el mejor, el caballo blanco es. El caballo blanco es, el caballo blanco es, el caballo blanco es de Mechol, el caballo blanco es. Yo quiero la libertad que el gen negro va a traer, el caballo blanco es de Mechol, el caballo blanco es. El caballo blanco es, el caballo blanco es, el caballo blanco es, el caballo blanco es. Un aplauso para ustedes. Les decía, y les repito, el interés principal de nuestros calladores eran los reyes magos en viaje, porque ellos eran unos peregrinos que venían hasta Olmiguero. Imagínense venir desde Omaacao hasta Olmiguero hace 400 años. ¿Verdad que sí? Y por lo tanto, lo importante era el viaje. Además, que Puerto Rico en esa época se estaba formando de viajeros que llegaban. Unos llegaban voluntariamente, otros llegaban esclavizados, otros llegaban en contrabando. Pero este era un pueblo de viajeros. Y por lo tanto, era tan importante la estrella de Belén, para que lo guiara. Hacia Belén, hacia Belén, hacia Belén, que la estrella te acompañe, que vaya bien. Hacia Belén, hacia Belén, que la estrella te acompañe, que vaya bien. Hacia Belén, hacia Belén, hacia Belén, hacia Belén. Hacia Belén, hacia Belén, hacia Belén, hacia Belén, que la estrella te acompañe, que vaya bien. Hacia Belén, hacia Belén, hacia Belén, hacia Belén, hacia Belén, que la estrella te acompañe, que vaya bien. Te veré también conmigo. Me alegro, me alegro, gracias. Pues miren, pasaron dos cosas recientemente con los reyes, en los últimos 20 años. Una, como esta misma talla lo demuestra. Los reyes empezaron a llevar regalos puestos pequeños, en vez de oro, incienso y mirra. Y llevan juguetes, y llevan comida, y llevan artesanía, y son músicos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que con mucha frecuencia sucede que el regalo más importante de los reyes. Vamos a decir que los reyes llevan un semi, y un josario, y una bandera de Puerto Rico. ¿Qué tú crees que va a llevar, Néstor? La bandera de Puerto Rico, y así sucede. Bien, estamos claritos ahí, ¿verdad? Entonces, esa importancia del Día de Reyes, mis hermanos, es tal, que cuando llegaron aquí los americanos, e invadieron en el 1898. Lo primero que hicieron fue cambiar el calendario. Y de ahora en adelante, los únicos días de fiesta son el 25 de diciembre, día de Navidad, y el primero de Enero, día de Año Nuevo, y el día 6 es un día de clase, como cualquier otro cualquiera. ¿Me entienden? ¿Y qué hizo la gente? Pues que no mandó a dormir en el día del 6 de enero. ¿Cómo se te ocurre? Y mira, y esa peregrita siguió. Bien, el primer memo es de 1902. Escúchame, en el 1928, el secretario de Instrucción manda un memo, y dice, acuérdense de que mañana 6 de enero es día de clase. Y pone, mira, mira, mira lo que sigue. Pone, pero como será inútil esperar la existencia de los estudiantes ese día, pues los maestros pueden dedicarse a otra cosa. ¿Estamos? Bueno, pero entonces, mi hermana y mi hermano, este, los nenes en esos días estaban recibiendo, esperando regalos de petróleo. Bien, y como esta presentación tiene que ser breve, yo voy a hacer mi última sección refiriéndome a la costumbre de que el 5 de enero se le pongan cajas a los reyes magos para que los reyes traían regalos. Déjenme decirles antes de eso, que por varios siglos los reyes eran santos. O sea, mira, mira, mira el nombre de los reyes como cambian. Los reyes que supuestamente llegaron a Belén, cuando usted los mira en el arte de la época, son persas, son magos persas. Eso no da para mal, eso no pare más. Y mago era un sacerdote sabio. Para la Edad Media me le ponen coronas. Y entonces eran los tres reyes magos. Y más adelante los declaran santos y entonces eran los tres santos reyes magos. Así fue que empezó la tradición en Olmiguero. En esa época eran los tres santos reyes magos. Luego la iglesia aclara que no son santos nada. Está bien, pero sigue la costumbre de esperar que los niños reciban regalos al otro día. Y hoy usted sabe que hay una batalla entre Santa Claus y los Reyes Magos. Y el comercio ha llegado a un extremo tan y tan viciosamente artificioso que últimamente andan repartiendo cajitas de jeyes prefabricadas con el logo del negocio de ellos para hacerse publicidad. Y todos sabemos que lo que necesitamos es una cajita común y corriente. Y por eso yo quiero, antes de irme, que usted se refresque la memoria de cuál es la manera tradicional de poner la caja de reyes. A veces no se puede cumplir con los cuatro requisitos que tiene, porque no es uno, son cuatro. ¿Está bien? Por la caja de reyes, por la caja de reyes, por la caja de reyes, por la caja de reyes preparadita bajo la cama. La caja de reyes, por la caja de reyes, por la caja de reyes preparadita bajo la cama. La caja de reyes, por la caja de reyes, por la caja de reyes preparadita bajo la cama. La caja de reyes, por la caja de reyes, por la caja de reyes preparadita bajo la cama. La caja de reyes, por la caja de reyes, por la caja de reyes. La caja de reyes preparadita bajo la cama. La caja de reyes, por la caja de reyes, por la caja de reyes preparadita bajo la cama. Gracias y para terminar dos cositas. Primero, la caja de reyes. Primero, la imagen es evidente. Los reyes magos son símbolo de la identidad nacional puertorriqueña. Y por eso es que en muchas artesanías, la estrella de Belén y la estrella de la bandera de Puerto Rico es la misma. Y por último, para que ustedes vean... Mira, escucha, escucha, escucha. Entienden y están todos escuchando a mí. En realidad, ustedes lo que estábamos es escuchando a esa gente que por siglos de los siglos ha estado diciendo esto. ¿Y saben cuál cierto es? Que lo siguen diciendo. Y todavía los artesanos lo siguen diciendo. ¿Y cómo yo sé eso? Porque hay un artesano aquí, ahora, en este momento, que cuando yo llegué a la actividad, fui a su mesa y él se le había pedido a Ortiz y yo compré unos jales magos, barratitos pequeños. Y mira lo que encontré. ¿Qué fue lo que encontré? ¿Ah? Que todavía, en el 2015, Melchor está en el medio con la ropa blanca y colorada. ¡Para aquellos de ustedes que me conocen en Facebook, saben que la última vez que yo estuve en Olmiguero, vine a recoger un encargo, que era un mosaico, de Irma Carrera. Y bizarro y de Sabana Grande, que es una bandera cuya franja roja son los reyes, y Melchor está en el medio y de Estrella está encima de él. Y así es que se mantienen las cosas ante los blanquitos universitarios que no las escriban. Y mientras haya bocones como yo, se seguirán repitiendo. Y mientras hayan artesanos con conciencia, se seguirán repitiendo. Señoras y señores, gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.